Que es lo que está pasando, tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete, lo invitamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación, ¿qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me molí, esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte todo, baby yo quiero comerte todo En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea Y parece más fugitivo en la habitación, cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la chori, su pura es adictivo como molí Y es que tú eres mi yellow, mi paloma, tienes 20 pero chingas como cuarentona No soy tu dueño pero soy el que te ama, y si tú eres la portería yo soy maradona Yo te como tú, tú nunca pasas de moda, no sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras Voy a hacer una casita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas Te trajo un propudente Se guayaron Cuando voy pa' allá abajo Olvida todo su pasado Mami, yo llegué pa' quedarme Te voy a darte la tía del mar Eres mi diosa, voy a adorarte Soñadito pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Los lotos en la cama y tú pidiendo Que te bese, que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino, te gusta lo clandestino Que tú quieres calor, por tu cara lo adivino Ella lo empieza, yo lo termino Habla claro princesa, conmigo la pasas divino Pa' qué seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby, no perdamos tiempo y atrévete Nos gritamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la saco a ti Baby, yo quiero besarte toda Baby, yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación 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 Que nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Hyer Químico Dime Julián Los Legendarios Que es lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Convertamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación Que vamos a hacer Y es que con esa mirada yo me mormí Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Y que nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Y parece más fugitivo en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la chory Soy pura adictivo como Molly Y es que tú eres mi yellow, mi paloma Tienes 20 pero chingas como cuarentona No soy tu dueño pero soy el que te ama Y si tú eres la portería yo soy Maradona Yo te como tú Tú nunca pasas de moda No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Voy a hacer una casita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar Porque las ganas Te trajo Todo ese Se guayaron Cuando voy pa' allá abajo Olvida todo su pasado Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a darte los días del mar Eres mi diosa voy a adorarte Soy adicto pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Dos locos en la cama Y tú pidiendo Que te bese Que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino Te gusta lo clandestino Que tú quieres calor Por tu cara lo adivino Ella lo empieza Yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino Hay que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Nos invitamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro, Lunay, W, Jair Químico, Dime Julián, Los Legendarios. Raúl Alejandro, Lunay, W, Jair Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Donde en mi habitación Donde en mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Y parece más fugitivo en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la lloría Su pure adictivo como Molly Y es que tú eres mi J-Lo, mi paloma Tienes 20 pero chinga como cuarentona No soy tu dueño pero soy el que te ama Y si tú eres la portería yo soy Maradona Yo te como tú Tú nunca pasas de moda No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Voy a hacer una casita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas Te trajo un poco de ese Seguaya rompiendo Y pa' allá abajo olvidando su pasado Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a darte los días del mar Eres mi diosa voy a adorarte Eres mi diosa voy a adorarte Soñadita pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Dos locos en la cama y tú pidiendo Que te bese, que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino te gusta lo clandestino Que tú quieres calor Por tu cara lo adivino Ella lo empieza Yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino Pa' que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Nos invitamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación 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 Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro, Lunay, W, Hayer Químico, Dime Julián, Los Legendarios Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Nos invitamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación 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 Soy pure adictivo como Molly Y es que tú eres mi JLo, mi Paloma Tienes 20 pero chingas como cuarentona No soy tu dueño pero soy el que te ama Y si tú eres la portería yo soy Maradona Yo te como tú, tú nunca pasas de moda No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Voy a hacer una casita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas Te trajo Todo ese se guayaron Cuando voy pa' allá abajo Olvida todo su pasado Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a darte los días tan mal Eres mi diosa voy a adorarte Soñadita pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Dos locos en la cama y tú pidiendo Que te bese Que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino Te gusta lo clandestino Que tú quieres calor Por tu cara lo adivino Ella lo empieza Yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino ¿Para qué seguir disimulando? Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Nos gritamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte todo Baby yo quiero comerte todo En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Hire Químico Dime Julián Los Legendarios ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y es que con esa mirada yo me mordí Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Y parece más fugitivo en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la lloril Soy pura adictiva como Molly Y es que tú eres mi yellow, mi paloma Tienes 20 pero chingas como cuarentona No soy tu dueño pero soy el que te ama Y si tú eres la portería yo soy Maradona Yo te como todo, ah Tú nunca pasas de amor No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Voy a hacer una casita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas Te trajo un copo de ese se guayaron Cuando voy pa' allá abajo olvidas to' su casa Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a darte la tía te alma Pero en mi diosa voy a adorarte Chañadito pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Dos locos en la cama y tú pidiendo Que te beses, que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino Te gusta lo clandestino Que tú quieres calor Por tu cara lo adivino Ella lo empieza Yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino Pa' que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Nos gritamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me volví Esta noche solo tú ya la saco a ti Baby yo quiero besarte todo Baby yo quiero comerte todo En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Hay el químico Dime Julián Los legendarios Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Nos gritamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Let's go Porque loacen JPM Y es que con esa mirada y yo me volví Que esta noche solo tú ya la saco a ti Uuuh Mira qué recojo en mi habitación, en mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras, en mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, en mi habitación, 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 es pura perversión, la lloris, es pura adictiva, como Molly, y es que tú eres mi Jalo, mi palama, tiene 20, pero chinga, como cuarentona, no soy tu dueño, pero soy el que te amar, Y si tú eres la portería, yo soy Maradona Yo te como tú, tú nunca pasas de moda No sigamos disimulando, que tu cuerpo me está llamando En mi habitación, en mi habitación Donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea En mi habitación, en mi habitación Donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras Voy a hacer una casita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas te trajan Todos esos se guayaron Cuando voy pa' allá abajo, olvidando su pasado Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a darte los días del mar Eres mi diosa, voy a adorarte Soñadita pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Dos locos en la cama y tú pidiendo Que te beses, que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino, te gusta lo clandestino Que tú quieres calor, por tu cara lo adivino Ella lo empieza, yo lo termino Habla claro princesa, conmigo la pasas divino Pa' que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Nos gritamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me volví Esta noche solo tú ya la saco a ti Baby yo quiero besarte todo Baby yo quiero comerte todo En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Jair Químico Dime Julián Los Legendarios Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Nos gritamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Raúl Y es que con esa mirada yo me volví Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación En mi habitación No, no, no Que nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Y parece más fugitivo en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la chori Soy pura adictiva como Molly Y es que tú eres mi JLo Mi Paloma Tienes 20 pero chingas como 40 o na' No soy tu dueño pero soy el que te ama Y si tú eres la portería yo soy Maradona Yo te como tú Tú nunca pasas de moda No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Voy a hacer una casita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas Te trajo Todo ese se guayaron Cuando voy pa' allá abajo Olvida todo su pasado Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a darte los días del mar Eres mi diosa voy a adorarte Soñadita pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Los locos en la cama y tú pidiendo Que te beses, que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino te gusta lo clandestino Que tú quieres calor por tu cara lo adivino Ella lo empieza, yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino Pa' que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Nos gritamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me molví Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Que nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación En mi habitación Que nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro, Lunay, W, Jair Químico, Dime Julián, Los Legendarios. No perdamos tiempo y atrévete, te invitamos esta noche en un TVT, solo estamos tú y yo en mi habitación, ¿qué vamos a hacer? Raúl. Y es que con esa mirada yo me mordí, esta noche solo tú ya la saco pa' ti, baby yo quiero besarte toda, baby yo quiero comerte toda. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea. Y parece más fugitivo en la habitación, cuando se desnuda caigo en la tentación, es pura perversión la shorty, su pura es adictivo como Molly. Y es que tú eres mi yellow, mi paloma, tienes 20 pero chinga como cuarentona, no soy tu dueño pero soy el que te ama, y si tú eres la portería yo soy maradona. Y es que como tú, ah, tú nunca pasas de moda, no sigamos disimulando, que tu cuerpo me está llamando. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras. Voy a hacer una casita en tu mente, porque pa' allí me voy a mudar, de lo que te hice te va a acordar. Y me vas a llamar porque las ganas, te trajo un propudente, se guayaron, cuando voy pa' allá abajo, olvidando su pasado. Mami, yo llegué pa' quedarme, te voy a darte la tía del mes, pero en mi diosa voy a adorarte, soñadito pa' desnudarte. Este deseo cada día va creciendo, verte la cara amaneciendo, los otros en la cama y tú pidiendo. Que te bese, que estás ardiendo, y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo. Después de un vino, te gusta lo clandestino, que tú quieres calor, por tu cara lo adivino. Ella lo empieza, yo lo termino, habla claro princesa, conmigo la pasas divino. Pa' qué seguir disimulando, si los dos muy bien sabemos, que lo que está pasando, tu cuerpo me está llamando. Baby, no perdamos tiempo y atrévete, nos gritamos esta noche en un TVT. Solo estamos tú y yo en mi habitación, ¿qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí, esta noche solo tú ya la saco a ti. Baby, yo quiero besarte todo, baby, yo quiero comerte todo. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras. Raúl Alejandro, Lunay, W, Jair Químico, Dime Julián, Los Legendarios. Que lo que está pasando, tu cuerpo me está llamando. Baby, no perdamos tiempo y atrévete, nos gritamos esta noche en un TVT. Solo estamos tú y yo en mi habitación, ¿qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí, esta noche solo tú ya la saco a ti. Baby, yo quiero besarte todo, baby, yo quiero comerte todo. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea. Y parece más fugitivo en mi habitación, cuando se desnuda caigo en la tentación. Es pura perversión la chori, soy pura adictiva como Molly. Y es que tú eres mi yellow, mi palama, tienes 20 pero chinga como cuarentona. No soy tu dueño pero soy el que te ama, y si tú eres la portería yo soy maradona. Y es que como tú, tú nunca pasas de moda. No sigamos disimulando, que tu cuerpo me está llamando. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras. Voy a hacer una casita en tu mente, porque pa' allí me voy a mudar. De lo que te hice te va a acordar, y me vas a llamar porque las ganas te trajo. Todo tu ex se guayaron cuando voy pa' allá abajo, olvidando su pasado. Mami, yo llegué pa' quedarme, te voy a darte la tía del mar. Eres envidiosa, voy a adorarte, soñadita pa' desnudarte. Este deseo cada día va creciendo, verte la cara amaneciendo. Los locos en la cama y tú pidiendo que te bese, que estás ardiendo. Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo. Después de un vino, te gusta lo clandestino, que tú quieres calor, por tu cara lo adivino. Ella lo empieza, yo lo termino, habla claro princesa, conmigo la pasas divino. Pa' qué seguir disimulando, si los dos muy bien sabemos, que lo que está pasando, tu cuerpo me está llamando. Baby, no perdamos tiempo y atrévete, nos gritamos esta noche en un TVT. Solo estamos tú y yo en mi habitación, ¿qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí, esta noche solo tú ya la saco pa' ti. Baby, yo quiero besarte toda, baby, yo quiero comerte toda. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras. Raúl Alejandro, Lunay, W, Hayer Químico, Dime Julián, Los Legendarios. Raúl Alejandro, Lunay, W, Hayer Químico, Dime Julián, Los Legendarios. Que es lo que está pasando, tu cuerpo me está llamando. Baby, no perdamos tiempo y atrévete, nos gritamos esta noche en un TVT. Solo estamos tú y yo en mi habitación, ¿qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí, esta noche solo tú ya la saco pa' ti. Y es que con esa mirada yo me mordí, esta noche solo tú ya la saco pa' ti. Baby, yo quiero besarte toda, baby, yo quiero comerte toda. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea. Y parece más fugitivo en mi habitación, cuando se desnuda caigo en la tentación. Es pura perversión la chory, soy pura adictiva como Molly. Y es que tú eres mi yellow, mi palama, tienes 20 pero chinga como cuarentena. No soy tu dueño pero soy el que te ama, y si tú eres la portería yo soy Maradona. Y es que como tú, tú nunca pasas de moda, no sigamos disimulando, que tu cuerpo me está llamando. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras. Voy a hacer una casita en tu mente, porque pa' allí me voy a mudar, de lo que te hice te va a acordar. Y me vas a llamar porque las ganas te trajo. Todo tu ex se guayaron cuando voy pa' allá abajo, olvidando su pasado. Mami, yo llegué pa' quedarme, te voy a darte la tía del mar. Eres mi diosa, voy a adorarte, soñadito pa' desnudarte. Este deseo cada día va creciendo, verte la cara amaneciendo. Los locos en la cama y tú pidiendo, que te beses, que estás ardiendo. Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo, después de un vino te gusta lo clandestino. Que tú quieres calor, por tu cara lo adivino, ella lo empieza, yo lo termino. Habla claro, princesa, conmigo la pasas divino. ¿Para qué seguir disimulando? Si los dos muy bien sabemos. Que lo que está pasando, tu cuerpo me está llamando. Baby, no perdamos tiempo y atrévete. Nos invitamos esta noche en un TVT. Solo estamos tú y yo en mi habitación. ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí. Esta noche solo tú ya la saco pa' ti. Baby, yo quiero besarte todo. Baby, yo quiero comerte todo. En mi habitación. En mi habitación. Donde nadie nos vea. Mi cuerpo te desea. En mi habitación. 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 Que nadie nos vea. Hacemos lo que quieras. Raúl Alejandro, Lunay, W, Hayer Químico, Dime Julián, Los Legendarios. Baby, no perdamos tiempo y atrévete, te invitamos esta noche en un TVT, solo estamos tú y yo en mi habitación, ¿qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí, esta noche solo tú ya la saco pa' ti, baby, yo quiero besarte toda, baby, yo quiero comerte toda. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea. Y parece más fugitivo en la habitación, cuando se desnuda caigo en la tentación, es pura perversión la chory, su pura es adictivo como Molly. Y es que tú eres mi yellow, mi paloma, tienes 20 pero chinga como cuarentena, no soy tu dueño pero soy el que te ama, y si tú eres la portería yo soy Maradona. Y es que como tú, ah, tú nunca pasas de moda, no sigamos disimulando, que tu cuerpo me está llamando. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras. Voy a hacer una casita en tu mente, porque pa' allí me voy a mudar, de lo que te hice te va a acordar. Y me vas a llamar porque las ganas te trajo, todo ese se guayaron, cuando es pa' allá abajo, olvidando su pasado. Mami, yo llegué pa' quedarme, te voy a darte la tía del mar, pero en mi diosa voy a adorarte, soñadita pa' desnudarte. Este deseo cada día va creciendo, verte la cara amaneciendo, dos locos en la cama y tú pidiendo. Que te beses, que estás ardiendo, y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo. Después de un vino, te gusta lo clandestino, que tú quieres calor, por tu cara lo adivino. Ella lo empieza, yo lo termino, habla claro princesa, conmigo la pasas divino. Pa' qué seguir disimulando, si los dos muy bien sabemos, que lo que está pasando, tu cuerpo me está llamando. Baby, no perdamos tiempo y atrévete, nos invitamos esta noche en un TVT. Solo estamos tú y yo en mi habitación, ¿qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me volví, esta noche solo tú ya la saco a ti. Baby, yo quiero comerte todo. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 No perdamos tiempo y atrévete, nos invitamos esta noche en un TVT, solo estamos tú y yo en mi habitación, ¿qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mormí, esta noche solo tú ya la saco pa' ti, baby yo quiero besarte toda, baby yo quiero comerte toda. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras. Raúl Alejandro, Lunay, W, Jair Químico, Dime Julián, Los Legendarios. Raúl Alejandro, Lunay, W, Jair Químico, Dime Julián, Los Legendarios. Raúl Alejandro, Lunay, W, Jair Químico, Dime Julián, Los Legendarios.